¿Quién se robó los 6 millones de dólares de un proyecto DeFi y cómo fue posible? Además, ¿qué va a pasar ahorita con Bitcoin? Vamos a subir directamente hasta 20 mil, vamos a bajar otra vez como la mayoría de las personas dicen. Voy a hacer un análisis bastante, bastante, bastante profundo y te voy a decir exactamente lo que yo pienso que va a pasar y te voy a decir exactamente qué es lo que yo hago en este momento. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo publico videos sobre criptomonedas y si no estás suscrito a mi canal, hazlo definitivamente. Ahorita ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perder ninguno de mis videos y cuando una vez estás allá, suscrito o no, dame un like, rompe este botón, por favor, vamos a hacer ruido, vamos a calentar el algoritmo porque quiero que este canal crece, quiero que más y más y más y más personas entiendan que realmente en la televisión escuchan puras, puras mentiras y la realidad aquí que estamos viviendo se ve muy diferente. Ayúdame con eso. También nada te cuesta, absolutamente nada te cuesta de compartir mis videos en Facebook, en Telegram, en WhatsApp con tus amigos. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube ve cuánto gente viene de fuera y se suscriben y entonces pues muestra más y más y más mis videos. Quiero hacer algo bien grande aquí, una comunidad muy grande que sabe exactamente que aquí en las criptomonedas hay una gran oportunidad y ayer ya hablé con una persona, un trader muy, muy, muy famoso, muy conocido y quiero hacer un contrato con él para contratarlo, para ofrecer una cápsula aquí por lo menos por semana o algunos, no, no sé todavía voy a tener la semana que viene una cita con él, pero si él va a entrar aquí, toda la gente que realmente quieren hacer trading, tú sabes, yo siempre te digo no hagas trading, es muy difícil, consume mucho de tu tiempo, consume tus nervios y puedes perder mucho dinero, pero hay mucha gente que simplemente lo piden y dice quiero hacerlo, quiero hacerlo, me apasiona. Yo entiendo eso, no todos somos iguales y voy a tenerte eso en vez de hacer un curso yo y tal vez ofrecerte contenido o digamos informaciones que yo no domino al mil por ciento prefiero de pues hablarte de eso, eso sí, pero cuando es de pagar por un curso o hacer un curso, sea gratuito, sea pagado, yo me siento más seguro de contratar o asociarme con una persona que es un mega, mega profesional. ¿Quién va a ser? Todavía no voy a hablar de eso, pero te va a sorprender mucho, estoy seguro que ya te pide entonces a este canal. ¿Vale? Y sí, queda también todos los días, déjame tu billetera en Bitcoin porque yo hago sorteos, cada semana 100 dólares, 100 dólares cada semana sorteo, te puedes ganar una vez lunes y jueves, entonces vale mucho la pena. No te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar aquí, ves, hoy todo en rojo, todo en rojo. Sabíamos que después de esta subida parabólica tuvimos que retroceder un poco, aunque no lo veo mucho aquí, Bitcoin 2.33 por ciento realmente es nada, Ethereum 2.54, aquí hay que ver la dominancia, la dominancia de Bitcoin se mantiene en 66 por ciento, es algo muy, muy, muy bueno. Ripple, Ripple ha subido, yo también he tenido señales para entrar a Ripple, Ripple no me gusta absolutamente para nada, por eso tampoco lo estoy recomendando, ni estoy ni siquiera hablando de eso, pero sí, yo tenía ahí esta información que Ripple va a subir, Ripple es una moneda altamente manipulada por su mismo proyecto que está atrás de eso, y bueno, Ripple en sí es el sistema y XRP es la moneda, no me gusta para nada, no me identifico para nada con este proyecto. Hay mucha gente que dice, no, pues yo hago trading, yo lo hago para ganar más Bitcoins con eso, sí, pero yo no confío en eso, por eso no he hablado. Entonces ahorita, ¿qué pasa con Bitcoin? Te lo voy a enseñar mi punto de vista y este peligro que yo estoy viendo acá, te voy a mostrar y te voy exactamente a explicar por qué creo que va a pasar lo que va a pasar. Mira, si tú ves, aquí pues estamos actualmente en 15.846, hemos bajado hoy, estuvimos encima de 16, ya otra vez estamos abajo de 16 y pasa lo siguiente. Si tú aquí ves los Bollinger Bands, las bandas de Bollinger, te lo estoy mostrando aquí, estamos en el chart de semana, tú estás viendo que siempre cuando estamos saliendo de esta zona del Bollinger Bands, más alto, más arriba, sí, aquí por ejemplo, subimos y siempre bajamos otra vez, aquí subimos ligeramente y siempre bajamos bastante hasta el Bollinger Bands, abajo, ¿no? Y muy difícilmente salimos de esta banda de Bollinger, sí, pero si tú ves aquí, mira, mira aquí bien, aquí es, aquí es, aquí es, ya estamos fuera, muy por encima, muy por encima, no quiere decir que no podemos quedarnos un poco fuera de eso, aquí ves que es el weekly chart, es de la semana, ¿no? Mira, aquí salimos una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y la quinta semana entramos otra vez con una corrección bastante fuerte, sí, y me preocupa porque aquí sí estamos bastante, aquí salimos, aquí también salimos y aquí estamos totalmente fuera del Bollinger Bands, es de esperar que la próxima semana por lo menos vamos a entrar otra vez, sí, y vamos a encontrar soporte aquí. A lo mejor, estás viendo aquí, este soporte es bastante bajo, 11.011, en este momento, el soporte está en 11.500, 11.500, dudo mucho que vamos a retroceder hasta 11.500, pero todo es posible. Yo estoy mirando aquí otro indicador también, que es el promedio de movimiento de 21 semanas, actualmente está aquí, 11.373, coincide casi con el Bollinger Band, sí, la banda de Bollinger, la mediana, y si tú ves aquí, hemos subido en Bitcoin y siempre regresa al moving average, al promedio de movimiento de 21 semanas, sí, y ha pasado en varias, inclusive aquí hemos subido, bajamos por el precio, aquí también, inclusive aquí encuentra resistencia en el movimiento, sí, aquí subimos, pum, regresa, regresa, aquí B encuentra resistencia, resistencia, sí, entonces, y tú estás viendo que aquí, por ejemplo, subimos, subimos y regresamos, encontramos soporte en este indicador, sí, seguimos subiendo y uno, dos, tres, cuatro, sí, casi cinco veces encontramos soporte aquí, sí, ahorita hemos subido bastante alto, nunca nos hemos alejado tanto de este promedio de movimiento de 21 semanas, entonces, yo creo que vamos a regresar aquí, vamos inmediatamente a regresar aquí, no creo, y te voy a decir por qué eso, en las noticias te voy a decir, pero tienes que estar preparado de que eso sucede, aquí estás viendo que también un promedio del 12 al 19, una semana, sí, aquí están 10,400, 10,500, sube 100 dólares más o menos aquí por semana, aquí sube 200 por semana, 300 por semana, entonces está subiendo, 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 si tomamos en cuenta tal vez que una semana más, podríamos estar en 11,6, 11,8, no es al 100% seguro que va a pasar eso, pero te voy a enseñar otro dato, tú sabes que yo soy muy fanático del on-chain data, de los datos que tú ves en el blockchain, porque esos son datos que no son manipulables, no son manipulables, entonces tú estás viendo aquí, que hay, bueno, la página Whale, Whale Map, Whale Map, es una página que está comparando datos, sí, tienen un full node de Bitcoin, un nodo completo, y están viendo todos los movimientos grandes, como Glassnode, por ejemplo, también, y estás aquí viendo las burbujas grandes, son grandes acumulaciones, ¿dónde están acumulando las ballenas? 15, 900, aquí 16, 24, aquí 14, 900, aquí 15, sí, pero tú ves las burbujas más grandes, ¿dónde hay la más gran acumulación? Aquí estamos a 13, 13, 8, realmente 13, 8 es un precio donde más ballenas están sacando sus bitcoins de los exchanges, están acumulando, porque ya dicen que, bueno, bueno, aquí eso es un buen precio para comprar, para prepararse para el bullrun, entonces, yo creo que 13, 8 es lo máximo, máximo, máximo que vamos a bajar, ¿por qué? Porque ahí las ballenas otra vez empiezan a acumular, y si yo también agrego aquí el volumen, entonces, tú ves que aquí también, exactamente en el 20-week EMA, donde yo te dije que va a subir 100, 200, 300 por semana, en esta zona es el punto donde más órdenes se compran, bueno, obviamente, compras de ventas, no, no creo que nadie va a vender en este precio, hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí están esperando la gente que hacen el mismo análisis como yo, que aquí vamos a tener un gran punto de acumulación, aquí las ballenas dicen que cuando el precio viene acá, aquí voy a comprar y comprar todo lo que hay, ¿sí? Y cambiamos, si cambiamos aquí, por ejemplo, al, de una, de una hora, estás viendo que aquí actualmente hay muchos órdenes en 15,800, 15,800 y 16,200, puede ser que son gente que quieren comprar aquí y vender allá, o puede ser también que son gente que dicen, bueno, cuando pasamos esta resistencia aquí, vamos a comprar más, eso es posible, ¿no? Entonces, este, este volumen, ese perfil de volumen, te da bastante, bastante, bastante datos sobre dónde la gente posiblemente van a comprar o van a vender, pero nada más lo tienes cuando tienes la versión pagada de Trading Group, es el VPVR, Volumen Profile, el perfil de volumen, entonces, estás viendo aquí, hay mucha, 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 hay mucho volumen, y yo espero que eso va a ser volumen de compra, porque yo también tengo actualmente un poco de de trades abierto, bueno, abrí un trade, quería realmente no hacerlo por no estar seguro, y abrí un pequeño, relativamente pequeño, y lo agrandé, 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 entonces, ahorita vamos a ver cómo sigue eso, por lo pronto, ya sabes, cuál es mi plan, mi plan es de mirar bien, 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 si vamos a subir encima de los 16,280, 16,300, porque es una resistencia muy, muy peleada, resistencia y soporte, y ves, también hay un gran volumen, actualmente estamos aquí en 15,800, peleando, 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 a ver, si vamos a volver a subir, lo que yo creo que es lo más probable, y como punto donde podemos caer, donde hay mucho volumen de acumulación de ballenas, donde cuando se desploma, se va a desplomar hasta este punto, y yo creo que allí no vamos a bajar más, es los 13,800, aunque no, es 100% seguro, se puede bajar más, pero yo te digo por qué yo creo que no va a pasar tan rápido eso, porque vemos un poco más su vida, mira, Grayscale, Grayscale, más de 115 millones en Bitcoin en un día, si, están comprando más de 115 millones en un día, no sé cómo lo hacen, bueno, a veces son, estas subidas bruscas que tú ves a veces cuando, pum, hay una vela verde así grande, y también viene que PayPal, PayPal ahorita empieza a ofrecer la compra de Bitcoin, ¿sabes cuánta gente van simplemente por curiosidad, por decir, oye, a ver, Bitcoin, 100 dólares, le meto así, pero son millones de personas, ahora, 30 millones de personas por 100 dólares, son 3 billones, 30 millones, por 10 serían 300 millones, por 100 serían 3 billones, imagínate, 3 billones de dólares entrando capital nuevo en el mercado, no de un bolsillo al otro, en tu pantalón que te metes un billete de 100 dólares de un lado al otro, no, es dinero fresco, dinero de gente que ahorita tienen acceso y antes a lo mejor era demasiado difícil para ellos y ahorita pueden entrar aquí al mercado, por eso yo todavía sigo pensando que vamos a ver más subida, por lo menos hasta yo creo que 17, 2, 18, 8, sí, entre esos dos, dependiendo cuánta gente, cuánta gente realmente deciden de seguir y cuánta gente le entra a FOMO que dicen oye, ya tengo mi aplicación de Paypal la posibilidad de comprar Bitcoin y ahorita me lo pierdo que mira que ya subía 17, que ahorita 17,500 y así, ¿no? Ese es un FOMO que entra y hasta donde llegamos. Yo también creo que puede ser posible de que sin una mayor corrección llegamos a los 20, ¿sí? Esas correcciones pequeñas como hoy, pues bueno, vamos a ver, ¿por qué pienso también eso? Mira aquí Galaxy Digital, Galaxy Digital, ¿sí? Las ganancias en el tercer trimestre, tercer trimestre están mostrando una criptoeuforía, imagínate, ¿sí? Esas, Galaxy Digital es una empresa que se dedica a la venta de criptomonedas OTC, over the counter, ¿sí? Y aquí dice The Company, la compañía en su tercer trimestre las ganancias son 75% encima del año anterior, ¿sí? El volumen de trading y también las ganancias, ¿sí? 1.4 billones en volumen. ¿Tú crees que con esta gran cantidad de gente que están comprando Bitcoin por tanto que las ballenas quieran hacer caer el precio los mineros no sé qué están haciendo pero va a ser muy difícil porque cada persona o cada institución ahorita está tratando de tener algún descuento todavía Bitcoin no quieren comprar 16 a 17 a 18 traten de comprar un poco más barato entonces para los los osos de poner el precio para abajo va a ser muy difícil porque hay mucha gente con millones billones en la mano que están listos para comprar y ahorita la noticia que todos nos interesa ¿quién se robó? 6 millones 6 millones y te digo acuérdate que yo antes hablaba mucho de las monedas DeFi y van a subir y eso está muy bonito está muy bien pero hay otro lado de la medalla realmente eso todo son protocolos donde tú supuestamente puedes hacer farming puedes meter dinero y te buscan luego te lo meten en unos liquidity pools en unas piscinas de liquidez y recibes un rendimiento yo hasta el día de hoy tengo ahí no sé cuándo es Ethereum y mis Sushi completos en el Uniswap liquidity pool pero todos los protocolos ¿sí? pueden tener un bug un problema y hay programadores que solamente se descargan eso en GitHub todos código abierto puedes ver el código y encuentran errores en la codificación entonces ¿qué hizo un hacker? un hacker entró al sistema al sistema de una de un protocolo que se llama Value DeFi ¿sí? y solicitó un Flash Credit Flash Credit un un crédito relámpago tú puedes hacerlo cuando tú por ejemplo estás ahí tienes buenas colaterales puedes demostrar hazte cuenta si yo por ejemplo tengo 10 millones de dólares en Bitcoins metido en un protocolo entonces digo oye ¿sabes qué? pero quiero rápido dame 6 millones de dólares en Ethereum porque los Ethereum puedo meter en alguna exchange descentralizada Bitcoin no puede entrar ahí y quiero comprar una moneda luego quiero hacer arbitraje lo quiero vender allá y así efectivamente fue el problema fue que no existía el colateral el hacker simplemente sacó los 6 millones de Ethereum los metió hizo también un movimiento de arbitraje compró vendió y por fin tengo entendido inclusive le mandó a los programadores del protocolo dice ¿conoces tú realmente los créditos relámpagos? y entonces Value DeFi protocol se llama Value DeFi protocol dice ok hemos perdido 6 millones de dólares aquí está el hash hash ID el ID de la transacción del HEC y estamos investigando qué está pasando pero ¿qué quiere decir en eso? no hay una seguridad en eso tener la moneda yo he hablado de muchos de Kyber Network Chainlink Ben Protocol Orion Origin Protocol o lo que sea pero tienes que estar consciente que hay un gran riesgo ahora por ejemplo si tú estás si tú compras una moneda vamos a decir Kyber Network ¿sí? Ocean Protocol y algo pasa en este protocolo que están hackeando entonces tu moneda también pierde valor ¿sí? y eso es no oye pero este recomendó que este dijo eso ni siquiera los mismos iniciadores del proyecto del protocolo pueden verlo porque son códigos enormes que escriben no sé cuántos años programan esos códigos y obviamente pueden existir errores y hay gente que como pasó con la primera DAO la primera organización descentralizada de Ethereum robarse el dinero de la gente en el caso de Ethereum eran si no me equivoco 10 millones o 50 millones de dólares 50 millones de dólares y por eso se hicieron la separación muy criticada muy polémica también entre Ethereum y Ethereum Classic entonces ten mucho cuidado es muy bonito y yo sé que es un sueño de invertir mil dólares y ser millonario yo también sueno en eso créeme yo he invertido muchas monedas DeFi yo tengo más de 100 monedas que yo he invertido pero yo estoy consciente que la gran mayoría de esas monedas voy a perder van a perder completamente su valor y yo he visto un comentario que dice ay no que recomendó Vidao y MyX MyX y no sé qué otra moneda y que han bajado si no soy evidente si y si yo fuera una persona que te recomienda solamente monedas que suben hombre yo ya sería multimillonario y estuviera en un yate en el Caribe con mi computadora y internet satelital y solamente me dedicaría a dar buenos consejos si no es así si tú tienes que y así he ganado yo mucho dinero en el mercado de criptomonedas tienes que analizar tienes que ver tienes que calcular riesgos tienes que diversificar y lo más importante y eso definitivamente esta persona que me hizo el comentario no ha entendido tienes que tener paciencia si porque si tú ves oh mira esta moneda ha subido en un día mil por ciento de diez mil dólares hizo cien mil dólares si está bien pero tú no sabes cuánto tiempo antes la persona ha comprado esta moneda hay monedas que están tres años en el mercado y de repente pum disparan por alguna razón entonces tienes que tener paciencia invierte baja la moneda pues que bueno compra más compra hasta más barato entonces no te desesperes si aquí también bitcoin test si la pala bueno la subida parabólica si ahorita está mostrando señales de que va a ser un poco más lento y lento y lento los 16 si es un punto bastante importante y mira yo he visto hoy también un video en youtube que me fue recomendado de un youtuber de eeuu uno de los más grandes y él mostró la gráfica que yo te mostré ayer para que tú veas que tan reciente es todo el contenido esta gráfica que te mostré de bitcoin solo ha sido solo ha estado tres días encima de 16 en toda su historia solo tres días bueno ahorita está un poco más pero es algo que tienes que tomar en cuenta y 16 es un una resistencia bastante 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 fuerte pero yo creo con todas las noticias con paypal con Paul con todos los billonarios que ahorita han entrado Raúl Paul y toda esta gente que tiene una una muy buena reputación en la en el mundo financiero convencional va a pasar que más y más y más gente entra más capital entra y las ballenas no van a tener la oportunidad de empujar el precio totalmente para abajo también las instituciones Grayscale por ejemplo si tú ves Grayscale compra en un día 115 millones de dólares en bitcoin en un solo día yo me pregunto quién tiene todas estas quién vende todas esas bitcoins para hacer esas caídas de 500 dólares porque hoy inclusive el día de hoy era más la caída de 500 dólares sabes cuántos bitcoins necesitas para hacer eso pero bueno así es y también muy buenas noticias una senadora de 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 Estados Unidos de Wyoming reconoció que ella tiene bitcoin imagínate senadora de Estados Unidos Wyoming dice si yo tengo tengo bitcoins y habló de eso en ABC imagínate qué va a causar eso en una persona que años escuchó bitcoin es malo bitcoin es estafa todos van a perder su dinero y dice jajajaja y bien pendejos esos tipos que compran bitcoin de repente ves 3 mil dólares 5 mil dólares 18 mil dólares 20 mil dólares y en la respuesta ves jajajaja no hice bien de 20 me cayó a 8 luego 9 10 14 oh si entonces la gente más y más entienden oye es cierto que es volátil es cierto que sube y baja pero al final siempre está en la alza y ahorita un senador o una senadora está diciendo que yo tengo bitcoin te imaginas la euforía que eso va a causar que cuánta gente que han pensado no eso no sirve eso es una estafa ahorita viene un senador y dice en cadena nacional en ABC entonces eso todo es muy 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 bullish a mi punto de vista bueno muchas gracias por ver hoy este video disculpa si hoy hablé un poco enredado no me siento bien me he enfermado un poco un pequeño resfrío a lo mejor es coronavirus quien sabe no sé vamos a ver como siempre te agradezco que estás aquí conmigo que estás viendo mis videos ustedes son la mejor cripto comunidad yo digo que a veces cuando yo veo otros youtubers y dicen como ayer vi oye tienes un tenemos un grupo en telegram y ya hay más de 800 personas entonces siempre me río oye que onda nosotros casi tenemos ya 7000 en el canal y casi 4000 ya en el en el grupo y más de 1000 en el grupo de trabajo donde nosotros cada día nos conectamos aquí en un zoom hablamos y miramos como poder de día a día ganar dinero también con criptomonedas con un proyecto que hemos elegido entonces ustedes son la mejor cripto comunidad sin duda alguna muchas gracias tú eres la razón por la cual yo todos los días hago esos videos inclusive cuando no me siento bien estoy un poco enfermo eso no es ninguna excusa para mí te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto y definitivamente déjame tu billetera déjame tu billetera para ojalá ganarte los 50 dólares el lunes o el jueves muchas gracias chao